Buenos días Suscriptores y suscriptoras Nos hemos levantado enérgicas en este autobús camino a Vallarta Acabamos de llegar como a la zona de mascotas Que os mostraría el paisaje pero no se va a ver nada Porque con el traqueteo del autobús es imposible Pero es precioso, precioso Nos pasa también por un camino que lleva unos volcanes Y puedes hacer trekking cerca de los volcanes y todo eso Está muy bien, muy bonito, muy bonito Me he visto amanecer aquí en las colinas y en las montañas En los jardines y todo eso Precioso, precioso de verdad Muy bonito, es un tipo de paisaje como para los que sois de España Como el norte de España Super verde, muchos árboles, vacas en el valle O sea, precioso, precioso Y pues todavía nos quedan como dos horas y media hasta Vallarta Y mira, ya vamos comiendo Y este suero que es como súper fit Es como el suero fit Es como el suero fit de México Es súper rico Y ya está, pues ya nos iremos informando más adelante Hasta luego Estamos en el hotel Y esta habitación es increíble Mira, esta ya está como una reina ¿eh? ¿eh? Y esta va a ser mi cama Con el sofá Que me encanta todo, me encanta todo Y hasta tenemos esta terraza Con la hondera de México, ¿eh? Mira, espera, espera, voy a enseñar ¿Hola? ¿Para que veáis esto? Este es nuestro patio ¡Qué bonito! Por favor ¿Puede ser más precioso? Pregunto El cielito lindo El cielito lindo Será por aquí, ¿eh? Será por aquí, ¿eh? Oh, sí, pero Por aquí Creo Esto es México Hola ¿Se podrá subir ahí arriba? Mira, José Vasconcelos Mira, José Vasconcelos fue muy importante en la educación de México ¿Sí? Sí, muy muy importante Si te parece prudente Esta propuesta indecente Mira, cuando el hotel se parece a tu personalidad Ya Esa es mi cama Ay, estoy muy contenta de este hotel De verdad ¿Listo? Mira, aquí en México he conseguido sufrir este dinero como para cumplir mi sueño Mira Mi coche, ¿eh? ¡Qué chulada! Es que la voy a arrancar Hola Hola Y la paloma Mira la paloma Mira la cara de la paloma Se va a tomar con sus hermanitos Ay, me parto Vamos Mirador Y les presentamos El mirador El famoso mirador de Vallarta El famoso mirador de Vallarta No sé, se confundieron y eso Disculpe por invadir su privacidad Gracias Gracias No necesitamos saberlo En plan Dile, dile, dile a la cámara Miren una, una lagartija muerta Se enamoró de la pared y no la correspondió Se enamoró de la pared y no la correspondió Ya está viento el agua Bueno, sigamos Vamos Sube Ay, no Yo tengo miedo a eso Me hicieron señora ¿Viste? Me hicieron señora No, me hicieron señora ¿Viste? Y yo ¡Banana! 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 ¡No mames! Imagínate que grabo tu muerte Oh, qué fatal A huevo, esto está fatal Como siempre Y además con la camisa de emperadora Como en Teuchilán Ese que tengo acá Viendo de dónde está acá Teuchilán ¡Mira eh! Tienes para hacer la del mono ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¿Qué tal vas? Bien Cuéntale en la cámara ¿Cómo va tu corazón? Va latiendo a mí Latiendo a mí Es que... Sabe, sabe Es que esto sí que cansa eh Oye, no sé ni a buscarse ni a por eso Otra palera No sé tía No sé tía No sé tía ¡Oh! Mira que chuli ¡Hola! 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 Campeona Campeona Me voy a convertir en entrenadora fitness de Chilis ¡Woo! De Chilipus ¡Ya está! ¡Ya está casi! ¡Ya está casi! ¡Ya está casi! ¡Vamos! ¡Que tú puedes! ¡Woo! ¡Woo! Normal que la gente venga aquí a hacer deporte Si merece la pena solo subir Todo mi pecho hasta la tienda ¡Meno mal que todo! Porque si no que es... ¿Qué es esto? ¡Eso que viene de ahí es lluvia! Mira... Se ve bien eh Me encanta, es como... La lluvia Y... Super sol Yo pensé que ibas a tirar el móvil No No, ni cagando Ni cagando Ni cagando Ay... Que mona Ven, para hacernos una foto Esta parte alta A ver... Esta... ¿Dónde está hecho? ¿Está bien hecho el corazón? Parece Peña Nieto ¿Qué es esto? El corazón de Peña Nieto Es Presidente ¿Así? ¡No, sí! ¡No, sí! ¡Toma! Póngase, póngase Póngase rápido ¡Ya! Póngase rápido Póngase, yo las veo Póngase, póngase rápido ¡Ya! Un, dos ¡Eso es el mío! ¡Eso es el mío! ¿Cuándo se aman? ¡Amor! ¡Eso es el mío! ¡Eso es el mío! ¡Eso es el mío! ¡Eso es el mío! ¡Se le está declarando! ¡Estoy mal de esta! Que me fabricó un anillo de... No sé... De planta Mira ahí en modo palteada, super rojo. Le dijo que sí, le dijo que sí. Cómo hacer un corazón. Una cosa interesante de este mirador es que la gente lo usa como forma de ejercicio, pero llegan arriba y se comen papas. Hay gente que sí se lo está tomando en serio, como que sube, baja y está todo ahí como sudado y como que lo aprovecha para hacer deporte y otra gente como excusa para comer arriba patatas fritas. Pues ahí están ellas, super afectadas. ¿Qué le pasa? Pasa la primera, pasa la segunda y por último la tercera. No, ¿cómo es? Igual con mariachi. Soy un mariachi, México me absorbió. Me encanta haberlo grabado. Yo le canto a mi Vallarta con todo mi corazón, recordando a sus mujeres y a su hermoso sol, recordando lo bonito de su gente con amor, esa gente tan valiosa que es de puro corazón. Eres tu puerto Vallarta, una joya de ilusión, con mujeres tan divinas, muy bronceadas por su sol, tus playas hermosas y tu mar, tu cielo a su lado celestial. Esto puede serUN. Gracias Juliette...